¿Alguna vez te has preguntado por qué la ruda es una de las plantas más utilizadas en rituales dentro del esoterismo? La ruda es una planta muy apreciada desde la antigüedad. En la edad media se utilizaba en baños para quitar brujerías, malas energías, curar el mal de ojo y también como amuleto de buena suerte y protección. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Portal 731. En el video de hoy hablaré sobre los poderes místicos de la ruda. La ruda hoy en día es muy utilizada para rituales de protección, eliminar energías negativas, atraer el amor y la prosperidad. Esta planta tiene un poder tan asombroso que protege contra las malas intenciones, incluso aleja la mala suerte. Pero cuando esta planta se seca es porque absorbió todas las malas energías. En este caso les recomiendo que la reemplacen por otra. Esta planta la podemos tener tanto en el interior como en el exterior del hogar. Voy a empezar hablando sobre uno de los principales usos mágicos de la ruda y es el de protección. En este caso es recomendable o yo les recomiendo sembrar una ruda en el jardín. Importantísimo que cuando lo vayan a hacer deben estar en total tranquilidad y con una buena actitud para que toda esa buena energía se vea reflejada en la planta. Y obviamente intencionarla para nuestro propósito, el de proteger nuestro hogar. También la podemos tener dentro de nuestro hogar. En este caso les recomiendo que la abinque en la puerta principal del hogar. En este caso sería en el interior. De esta manera la planta nos va a proteger de esas malas energías. Otra protección con ruda es hacer una cruz. En este caso vamos a combinarla con romero. Vamos a unir dos ramitas, una de ruda y otra de romero. La vamos a atar con una cinta o hilo de color rojo. Y esto lo vamos a ubicar detrás de la puerta principal del hogar. Si tienes negocio también la puedes colocar en tu negocio. Importante cambiarla cada mes. Esta cruz la debemos de hacer en luna lenguante. Con el objetivo de que limpie pero a la vez también proteja nuestro hogar o el negocio. Continuamos con otro uso mágico que tiene la ruda y es el de atraer el amor o proteger el ya existente. O sea, si tienes una relación y quieres protegerla de las envidias, pues la ruda es una excelente opción. Vas a hacer lo siguiente. En un atomizador vas a mezclar aceite esencial de ruda junto con tu perfume personal. Lo dejas macerando por 15 días en un lugar oscuro y ya pasados de tiempo le puedes dar uso. La forma de aplicarlo es en las muñecas y en el cuello. También puedes aplicarlo en las almohadas o en la cama. Esto te ayudará para proteger tu relación de pareja. Otra opción, si deseas atraer el amor, pues vas a hacer lo siguiente. Vas a coger unas ramitas de ruda fresca junto con pétalos de rosa roja y rosada. Las vas a poner a hervir y te vas a bañar con esta mezcla. Esto te permitirá atraer buenas energías pero también atraer el amor de esa persona que tanto deseas. Y seguimos con otro beneficio esotérico de la ruda. Esta planta también nos ayuda para limpiar nuestro cuerpo de malas energías, curarse del mal de ojo. Yo la recomiendo utilizarla en esos momentos en los que nada fluye. Todo se vuelve pesado, negativo y nos sentimos cansados y de mal humor. En este caso es importante hacerse un baño con ruda y sal marina. O también limpiar nuestro cuerpo con ruda y loción 7 machos. Esta limpia es poderosa y potente. Ahora, otra cosa importante. Cuando nos hacemos una limpieza es importante también limpiar nuestro hogar, ya que es el espacio en el que vivimos y también se carga de malas energías. En este caso yo recomiendo que hagan lo siguiente. Van a poner a hervir una buena cantidad de agua y van a agregar jabón azul. Con esta agua van a lavar los pisos de la casa. Luego lavan con abundante agua para que saquen todo ese jabón. Y finalizan trapeando con agua de ruda. La forma de hacerlo es desde adentro hacia afuera para que saquen todas esas malas energías. No solamente va a sacar las malas energías, también va a ayudar a traer buenas energías. Porque recuerden que la ruda no solamente ayuda a limpiar, sino también para atraer buenas energías. Eso también lo pueden hacer tanto en las casas como en los negocios. Es una limpieza muy buena, efectiva. Otra forma también que podemos limpiar nuestro hogar si no tenemos el tiempo para poder hacer la limpieza así lavando la casa es hacer saumelio con ruda y palo santo. Debemos utilizar la ruda seca y vamos a pasar ese humo por toda nuestra casa. Lo vamos a hacer desde adentro hacia afuera. Procuren abrir ventanas y puertas para que salgan todas esas energías negativas. Es una limpieza también muy buena y la pueden hacer cada mes en luna menguando. Y finalizo hablando de otro uso mágico de la ruda y es el de atraer clientes. Suerte y dinero. Aquí lo pueden utilizar tanto para los negocios también como para de manera personal. Si tienes un negocio y quieres atraer clientes te recomiendo que pongas unas ramitas de ruda fresca junto con anís estrella y astillas de canela. Lo debes de colocar en una bolsita de tela de color amarillo. Y esto lo vas a intencionar. ¿Para qué? Para que atraiga a sus clientes, para que tu negocio sea próspero. Y ese saquito lo vas a colocar detrás de la puerta principal de tu negocio. También lo pueden hacer en los hogares que de alguna manera nos va a ayudar, nos va a permitir atraer todas esas buenas energías y la abundancia para nuestro hogar o el negocio. Importante hacerlo en luna creciente y cada mes vas a sustituir la bolsita de tela por otra nueva. Y este lo debes quemar. Por otra parte, si queremos atraer dinero y suerte, vamos a llevar siempre en nuestra cartera unas ramitas de ruda. Debe ser ruda fresca. Esta sí la debes cambiar cada ocho días para que de esta manera esté renovando las energías. Obviamente esto va a servir para protección, para atraer suerte, para atraer dinero. Puedes llevarla en tu cartera o en tus bolsillos. Y si eres una persona que trabaja en ventas, pues también te lo súper recomiendo ya que te ayudará para atraer muchas ventas. Ahora que ya sabes los usos mágicos de la ruda, te animas a tener esta planta en tu hogar. Y recuerden, en la casa donde haya ruda, Dios la ayuda. Y donde quiera que la tengan, eres augurio de buena suerte. Bueno mis queridos portales, si les ha gustado este video, no olviden compartirlo, suscribirse al canal, regalarme un like y recuerden que el amor y la luz de Dios se expanda a cada rincón de este hermoso planeta. Les envío amor y luz para todos. Bendiciones.